bueno a ver ya está me animé que estoy acá dándole muchas vueltas de hace muchos días que digo voy a hacer voy a hacer el vídeo y al final nada que no me animo y pues ahí lo voy a poner un poquito más atrás y pues que nada que he decidido que lo voy a hacer ha pasado mucho tiempo desde que subí el último vídeo al canal y pues han pasado muchas cosas desde la última vez que que lo subí y pues tengo acá he hecho una he tomado unas notas porque la verdad es que ahora mismo estoy un poco nerviosa y no sé qué tanto me fluya los recuerdos ahora mismo entonces he hecho como una pequeña guión para no saltarme ningún ningún momento memorable pues nada han habido muchas cosas que han cambiado y bueno otras han permanecido bastante iguales voy a hablar un poco sobre mi experiencia como inmigrante trans acá en españa un poco todo lo que ha pasado en estos últimos años y cómo he logrado establecerme acá pues ya independizarme bueno que comparto el piso con otra persona pero pero vamos que me mantengo yo sola con mi trabajo porque acá en madrid es que el tema de los pisos es muy muy complicado bueno espero que les guste bueno yo llegué acá a madrid a territorio español el 27 de noviembre del 2021 concretamente llegué a madrid y luego tomé un vuelo hacia tenerife ahí tengo una hermana mayor que me recibió y a la que estoy muy agradecida por todo el apoyo y el soporte brindado en esta primera etapa que para mí fue como la más complicada porque no conocía a nadie como se pueden imaginar y me vine pues de perú escapando de la vida que yo tenía ya he comentado ya en otras ocasiones en la vida en perú no es nada bonita y peor aún si perteneces a la comunidad lgbt y pues tienen en el canal más vídeos en los que hablo acerca de eso yo venía con muchísimo estrés y era un plan un poco complicado porque la idea era quedarme pero cuando pasé todo lo del control migratorio pues evidentemente tuve que decir que vine de turista como mucha gente lo ha hecho muchos compatriotas y muchos inmigrantes que la verdad es que para toda la gente latinoamérica venir acá a españa es como que como la opción por así decirlo más sencilla dentro de la dificultad que implica irte a vivir a otro lugar completamente desconocido lo más sencillo porque claro hablan nuestro mismo idioma bueno chile no sé pero vamos que español estar en la unión europea yo creo que tiene un a pesar de que los mismos españoles se quejan mucho pero yo creo que tienen una calidad de vida que están años luz adelantados a Perú bueno lo que me causaba mucho estrés era que sin la documentación para mí era muy muy difícil quedarme acá porque necesito un empleo y para eso necesito pues un contrato de trabajo que te lo dan con la documentación con el NIE ya que sin empleo pues como solventas tus gastos no es lo fundamental por más que no uno no quiera pues el dinero es muy importante y pues vine con inmigración dije que iba a vacacionar por tres meses o sea que el ticket de regreso estaba programado para dentro de tres meses fue una gran inversión toda mi familia participó en ella toda mi familia lo impulsó ya que ellos sufrían mucho al ver como yo era pues discriminada y violentada sistemáticamente ahí en Lima y bueno cabe mencionar que yo nunca me había subido a un avión así que para mí fue la primera vez en muchos sentidos en subir un avión y toda la experiencia de un viaje internacional conocer un país distinto y la verdad es que desde que pisé territorio español lo amé creo que fue la primera vez desde que empecé la transición en la que no me sentía observada como si fuera algún mono de feria una sensación de tranquilidad orden en las calles todo muy diferente sinceramente y lo que les digo o sea los españoles que viven acá y pues no sé que habrán ido a Suiza o Alemania a países del primer mundo dentro de la Unión Europea pues claro a lo mejor sentirán como que España no es la gran cosa pero todo es muy relativo porque para una persona que viene de Lima donde todo es un caos donde nadie respeta las normas de tránsito donde sale si la gente utiliza la calle como si fuera su letrina orinan los coches se meten en las aceras hay mucha violencia o sea es muy muy diferente la verdad y pues la verdad es que desde que llegué a Tenerife solo tenía un objetivo en mente que era como logro quedarme a vivir acá de una forma sostenible la única opción que yo vi fue empezar a buscar ayudas fundaciones todo tipo de ONGs que trabajaran con la comunidad LGBT y con inmigrantes y pues hay muchas fundaciones y ONGs que ayudan y pues te orientan pero muchas son para gente que tiene la nacionalidad española saben o sea te piden la documentación y bueno te ayudan a hacer acceder al tema de las hormonas a buscar empleo pero claro no puedes acceder a las hormonas si no tienes la tarjeta sanitaria para eso necesitas la documentación no puedes acceder a un empleo si no tienes la documentación pues yo estuve o sea literal era me acuerdo que era una época en la que mandaba correos y salía a buscar recursos que me pudieran servir de algo y sinceramente a veces ya estaba un poco como que desganada por más que no había pasado mucho tiempo porque yo ahí en Tenerife estuve estuve más que dos meses o sea en realidad no no pasó mucho tiempo tampoco pero yo estaba muy desesperada porque porque quería ya encontrar algo seguro y y quitarme ese peso encima de qué será de mí en unos meses porque sinceramente no quería volver a Perú y les juro que tenía pesadillas en ese tiempo en las que por ave tenía que volver a Perú y recuerdo que me despertaba y decía todavía estoy en España y sentía mucha alivio para que entiendan el nivel de estrés postraumático que me dejó todos estos años de vivir en Lima y bueno buscando y buscando di con una ONG que se llama SEAR o sea de una ONG me dieron el contacto de esta ONG yo llamé y me dijeron que envío un correo me dieron la dirección y que ponga mis datos y que contara un poco de mi situación y bendita sea esa persona que me remitió a SEAR porque sin la ayuda de esas maravillosas personas que trabajaban ahí en SEAR que me orientaron con tanto cariño y paciencia porque yo a veces no entiendo las cosas me las tienes que explicar con un lenguaje muy sencillo y ejemplificar no sé mi mente es muy rara necesito que se me hable de una forma sencilla clara y con ejemplos pero me gusta aprender ¿sabes? bueno y gracias a todas estas maravillosas personas un equipo de varias personas que me asesoraron y me dieron muchos consejos quizá yo hoy no estaría aquí así es que si están algunas de esas chicas viendo a mí me ayudaron muchísimo la verdad no sé qué sería de mí como les digo si no hubiera sido por ellas y pues hoy en día tengo una vida bastante digna acá una vida pues que era lo que anhelaba y lo que soñaba en Perú y que se me negó socialmente yo quería una vida así irme al gimnasio irme a hacer las compras volver a mi casa arreglarme ir a trabajar llegar a casa bañarme y dormir y una vida súper eso era lo que anhelaba pero bueno ya hoy en día pues habiendo tenido como que habiendo logrado ese objetivo tengo muchos otros más objetivos que que es muy curioso como como a medida que vas alcanzando ciertas cosas tienes la mente despejada para ir queriendo alcanzar nuevos objetivos porque claro en Perú era como que todo estar en estado de supervivencia era como que el día a día como voy a sobrevivir el día a día bueno me dieron ellas una cita presencial y me hablaron sobre la protección internacional y aquí yo no soy ninguna experta en el tema en temas legales ni nada pero tengo entendido que es como un trámite que al yo ser una mujer trans y haber tenido ciertas vivencias en mi país que al final me ponían a mí un riesgo debido a muerte o sea era para mí cuestión de que en cualquier momento me porque es que estaba justo en esa época estaban habiendo demasiados desviviciones a chicas como yo y nadie hacía nada no se pronunciaba a la policía o sea cuando vas y denuncias pues se ríen de ti es algo muy sistemático pues yo en mi país al no protegerme no tener un estado que asegure estos derechos fundamentales para todo ciudadano que es pues la protección de tu vida tu seguridad que tienes derecho a vivir seas hombre mujer trans gay lo que sea tienes derecho a vivir porque porque ya está es algo inherente a cada ser humano y pues yo podía solicitar este trámite para poder quedarme en España con un permiso de residencia temporal hasta que me respondan porque este es una solicitud pues si se tiene que esperar mucho es un proceso bueno si tienes suerte te sale muy rápido ni si no tienes suerte como yo pues hasta el día de hoy sigo esperando una respuesta porque no me dicen ni si ni no me tienen ahí esperando pero mira yo ya con tener la posibilidad de tener un trabajo estoy más que agradecida aunque no niego que me haría mucha ilusión ya tener mi residencia y luego poder solicitar nacionalidad por muchos motivos que ya en algún momento les contaré que ahora no es el tema no es el caso hay tres posibilidades como les comenté cuando se realiza esto que te acepten la solicitud con lo cual tendrías ya una residencia permanente que te lo denieguen y pues si te lo denieguen tienes que presentar algún recurso adicional pero ya eso te hace solo un abogado yo no lo sé porque no no lo he vivido entonces no puedo hablar de ello o que tengas que esperar mientras ir renovando la tarjeta en un inicio los primeros años o en el primer año era horrible porque tenías que renovar cada seis meses y a mí me entraba mucha ansiedad porque eso es otro tema tienes que solicitar la solicitud o sea tienes que pedir una cita a inmigraciones para que te den la tarjeta roja para que te la renueven y es imposible porque hay como una especie de mafia que saca cada vez que sacan la cita se las llevan todas y luego las revenden y era muy estresante para mí porque hubo un tiempo que la ONG que me ayudaba con ese trámite como que no quería me estaba diciendo que no y pues es todo o sea está todo hay cosas que están muy mal pensadas no sé realmente a quién beneficia todo esto pero que es muy angustiante porque bueno yo he venido a trabajar yo he venido con la intención de currar y de elaborar un futuro de aportar a este país y es muy triste que a veces sientes como que no puedes porque ya aquí el tema es mental de cada uno pero yo soy una persona muy ansiosa o sea que yo necesito sentir que tengo una estabilidad una seguridad para poder empezar cualquier cosa por ejemplo ahora mismo me gustaría estudiar una carrera pero sinceramente digo si estoy trabajando tengo un estilo de vida muy saludable en el que tengo que organizar mis comidas me cuido mucho mi alimentación voy al gimnasio es mantener mi estilo de vida pues las tareas que conllevan lavar preparar mis comidas y bueno luego imagínense encima el trabajo y luego encima de eso el tema de la residencia imagínense que estoy en una época de exámenes tengo que ir al trabajo y justo me llegan la solicitud o sea yo mentalmente no voy a estar tranquila porque digo voy a tener que ir a resolver el problema sacar citas esperar y mientras mi mente no va a estar tranquila entonces no voy a rendir bien en un examen o en una tarea entonces por el momento hay muchas cosas en las que me estoy limitando hasta que pueda tener la residencia y bueno hay otras cosas que se pueden hacer mientras tú esperas ¿no? pero bueno yo no hablaré de ello porque no lo he hecho o sea cuando tú estás en este estado como en el que estoy yo hay ciertas cosas que puedes hacer antes estaba lo del ¿cómo se llamaba esto? lo del arraigo laboral pero ya ahora creo que lo han quitado no sé este trámite que es la la protección internacional hay una primera fase en la que te dan una documentación que dura por nueve meses o sea que por nueve meses tienes una residencia temporal que es la primera tarjeta que te dan en ese tiempo ahora no sé cómo será que le llaman la hoja blanca o la carta blanca no recuerdo muy bien este documento te permite acceder a muchos servicios ya que te dan el NIE que es el número de identificación de extranjería y aquí hay otro gran problema que me parece que en verdad no lo entiendo esos nueve meses que te dan de la residencia no los puedes trabajar entonces te dejan como en un periodo de que tienes la residencia pero ¿qué haces? o sea si no tienes dinero ¿de qué vives? y ya a partir del séptimo mes los tres últimos meses te habilitan un permiso de trabajo pero dime tú ¿quién se arriesga a contratar a un personal por tres meses si no sabes si después de esos tres meses vas a poder seguir contando con esa persona? bueno habrán casos pero no sé es muy muy limitante como que te te limita mucho a lograr encontrar un buen empleo salvo que sea algo temporal pero igual no es lo ideal cuando una persona viene acá de inmigrante o sea cuando venimos para quedarnos pues no venimos con el dinero para vivir un año así holgadamente o ya humildemente no venimos con con lo suficiente para vivir no sé si hemos pagado el viaje para un mes pues venimos con lo mínimo para ese mes y eso algunos ni siquiera vienen con lo mínimo vienen con menos entonces está muy mal porque luego claro siento que que bueno no sé no quiero hablar no quiero decir nada que luego me puedan fundar y bueno cabe recalcar que acá en España hay gente que trabaja sin contrato laboral que para mí no es algo justo es mi opinión ya que en ocasiones hay muchos abusos lo sé de primera mano bueno bueno no por mí porque he tenido la suerte nunca ya sea en territorio español porque en Perú y en Lima sí pero en territorio español nunca he trabajado sin contrato siempre he sido pues con contrato y hay muchos abusos y además que estás desprotegida pero entiendo que para mucha gente que no tiene documentación es la única forma de subsistir hay que ser como se dice honestos no vamos a ser los locos hay mucha gente que está trabajando de esta manera hay mucha gente que se aprovecha de la vulnerabilidad de la gente migrante que necesita trabajar ¿no? y el problema es que pues cuando se enferman pues les echan una patada en el toto y bien gracias no te pagan nada te puedes morir por ahí y a ellos no les importa porque ya no les sirve bueno retomando lo de la hoja blanca que les comenté el documento dura los nueve meses los últimos tres te habilitan el permiso de trabajo es decir que bueno a partir del séptimo mes puedes trabajar ya te pueden contratar bueno para esto retomando el tema del asilo y la protección internacional las chicas del SEAR me asesoraron muy bien ¿vale? sobre todas las opciones que yo tenía y al comentarles mi caso me mencionaron sobre un programa de acogida que consistía en básicamente darme por 18 meses una ayuda para yo poder vivir mientras iba integrándome a la sociedad española ya que aunque el idioma es el mismo pues aquí hay algunas cosas que funcionan diferente por ejemplo todo el tema de transporte en Perú está bueno el tiempo que yo me vine recién estaba el metropolitano el metro eran cosas que recién se estaban implementando o sea estaban en pañales el tema de darte de alta como demandante de empleo también es muy diferente en Perú y bueno cosas así hay más cosas que uno no entiende porque bueno no somos de aquí no tenemos esa como se dice esa integración de todas esas actividades que sí que hacen los residentes de aquí por muchos años y bueno para gente que venga de otros países que por ejemplo conocía muchos marroquís gente de Arabia gente de Nigeria o bueno bueno Nigeria no sé Nigeria creo que se habla en español no estoy muy segura bueno gente que venga de otro país que vienen también como yo y que bueno no tienen la suerte de hablar del mismo idioma pues les viene bien estos 18 meses para que de repente puedan estudiar prepararse ¿no? aprender un poco el idioma que es muy importante para todo en este país y bueno pues estas personas tendrían dentro de esos 18 meses la posibilidad de integrarse ¿no? y de hablar un español básico al menos bueno el tema es que dentro de ese programa de acogida tienes a disposición un lugar donde vivir que es muy importante que suele ser en pisos que hay en diferentes ciudades dentro de España el pequeño problema es que en Tenerife no tenían ningún piso para refugiados entonces ellas lo que me dijeron fue Kim te damos la posibilidad de que escojas tres ciudades de España donde tenemos estos pisos de refugiados y donde pues quieras pasar tus 18 meses y yo recuerdo que ellas me recomendaron mucho Madrid y Barcelona porque me dijeron sobre todo en Madrid que había mucho movimiento de la comunidad LGBT era la capital de España y que iba a tener muchas posibilidades de conseguir empleo o sea que me lo recomendaron mucho entonces yo escogí ese de ahí otra que también es una ciudad muy céntrica es Barcelona y recuerdo escogí una más que estaba por el norte no sé por qué la escogí alguien me la recomendó y y bueno escogí tres no me acuerdo la tercera cuál fue la cosa es que pues yo tenía que entrar una lista de espera para que cuando quede una plaza libre poder ir a cualquier o sea si me decían mira aquí me ha salido una en Barcelona quieres ir pues yo decía sí o decía no y esperaba otra que saliera de repente en Madrid tienes esa posibilidad bueno durante el tiempo que saliera alguna plaza ellas me dieron la opción de estar en Tenerife en un hotel un hotel pagado pues muy básico pero claro yo al tener ahí a mi hermano pues decidí quedarme con ella porque no no le veía sentido porque claro en estas habitaciones a veces compartes con gente que no conoces y pues no no quería compartir con o sea si tenía a ver si no me quedaba opción evidentemente no me iba a poner mamona y iba a tener que aceptarlo pero mientras tuviera la posibilidad de que mi hermana con la buena voluntad que he tenido de tenerme ahí pues me tuvo pues yo elegí quedarme con mi hermana y en febrero me dieron la noticia que había una plaza en Madrid y que el 15 viajaba bueno para esto no ha sido todo tan sencillo han tenido que haber citas y citas y citas y citas porque luego tienes que contarle a la policía por qué motivo cuando sea la solicitud de esperar bueno cosas que no no voy a mencionar aunque ya las hice y bueno pues cuando me dijeron el 15 ni corta ni perezosa yo me preparé para ese día las chicas de la ONG estaban muy contentas y sorprendidas también porque me dijeron que solía tardar más la respuesta y estuvieron muy contentas de que mis citas salieran demasiado pronto rápido mi hermana estaba triste por otra parte porque ella quería que me quedara pero para ese entonces yo no tenía todavía el permiso de trabajo y yo no quería hacer una carga para ella así que el 15 de febrero del 2022 viajé nuevamente a Madrid que fue el primer lugar donde estuve antes de ir a Tenerife bueno pero en realidad solo estuve un ratito porque fue para hacer el cambio de avión y yo iba a estar ahí bajo la supervisión de una ONG que se llama Rescate que era la ONG encargada de este piso y bueno en esta ONG te daban un dinerito para la comida y a fin de mes tú tenías que presentar la factura de todo lo que habías consumido entonces si creo que era para la comida algo de 100 euros no estoy segura 150 creo que era para la comida entonces si tú en el mes no gastabas los 100 o sea llevabas las facturas y no habías hecho la facturación total de 150 tenías que devolver en plan si te habías gastado solo 120 el mes pues tenías que devolver 30 euros ¿no? y pues un poco eso tener que estar pidiendo facturas a todo lo que compraras guardarlas y justificarlas porque si no no te daban el dinero del mes siguiente entonces también te daban un dinero para el abono de transporte y cada 6 meses te daban un dinerito para comprar ropa creo que eran 90 euros y si mal no recuerdo te daban también 50 euros para gastos personales que esos gastos no los tenía que justificar Dios mío estoy que me quedo dormida porque ayer pasé bueno hoy he pasado muy mala noche no he podido dormir estaba muy emocionada por por unas cosas y entonces no he pegado el ojo en toda la noche estoy más de 24 horas despierta bueno por eso de repente me ven con los ojos medio rojos o llorosos no vayan a creer que me he metido alguna sustancia por ahí no bueno con ese dinero podía sobrevivir mensualmente ya que la habitación no la pagábamos porque nos la daban la ONG cuando llegué a Madrid a mí me recibió una mediadora de la ONG me acercó a la casa y me presentó a mis compañeras de piso yo estaba muy emocionada por conocer esta ciudad en verdad Madrid es hermosa yo hay gente la gente que viene de pueblos de fuera de Madrid suelen detestar a los madrileños o es la impresión que me queda a mí que la gente que no es de Madrid siempre critican mucho a los madrileños porque dicen que se creen la gran cosa y que son muy groseros bueno es lo que yo he escuchado lo que sí es verdad es que la gente de Madrid está muy metida en su mundo y no sé no lo veo ni bien ni mal es simplemente que son así pero ya quitando a los madrileños es que Madrid es hermosa me encanta me encanta es una ciudad en la que yo digo no me quisiera ir nunca la verdad la casa esta que les digo el piso estaba en el barrio del Carmen fue el primer barrio que yo conocí y que no sé siempre que paso por ahí me trae muchos recuerdos de una Kim que estaba muy emocionada de conocer Gran Vía no, no, no o sea yo me veo y todo lo que querían hacer entonces todo lo que anhelaba pues lo he conseguido sinceramente claro que a ver tampoco era como que anhelara wow la gran vida no era como que yo lo que anhelaba era ser una ciudadana más de a pie con una vida este típica que bueno pues que para mí era un gran sueño un gran anhelo porque no la tuve en mi país entonces para mí era un anhelo y ya lo cumplí ya me siento muy contenta me tocó compartir la habitación con otra chica trans que era de Venezuela había en otra habitación un chico gay de Marruecos en otra una persona no binaria de Arabia y en otra una mujer de Nigeria y bueno pues yo congenié con todas pero no me hacía muchas gracias sinceramente compartir la habitación aunque he de admitir que esta compañera que me tocó era una persona muy respetuosa muy inteligente y bueno yo también me considero muy respetuosa y pudimos convivir muy bien la verdad o sea no era no recuerdo haber dormido ahí y decir ay está no me deja dormir no no voy a mentir pero si es verdad que no es lo mismo que estás acá sola en tu habitación no hay como esa privacidad bueno los primeros meses fue muchos trámites sacar la tarjeta de transporte registrarme en mi centro de salud y empezar una odisea para poder acceder al tratamiento hormonal que por cierto en Tenerife fue súper fácil de acceder o sea el servicio de salud de Tenerife súper súper sencillo acá es que literal me querían dar como primera o sea me dieron como primera cita un año de espera solo para hablar con el endocrino ni siquiera para que me dé el tratamiento hormonal porque yo tenía que hablar con el endocrino solicitarme los análisis y después de eso darme la receta o sea al final he llorado para que me puedan dar la la pinche receta esa que bueno que ahora ya la tengo acabo de recordar que tenía que ir a por las hormonas y me he olvidado yo iré mañana bueno yo al no poder trabajar lo que decidí fue buscar cursos porque no quería trabajar sin contrato de trabajo o sea preferí como que conocer un poco la ciudad y sobre todo formarme para tener no sé mi currículum estos cursitos que bueno no son carreras pero al menos no sé que sepan que me he movido que he conocido que no no estoy perdida de cómo se trabaja acá en España y bueno fue una etapa de mucho aprendizaje realmente de entender cómo funcionaban ciertas cosas acá en la ciudad de entender términos palabras de entender esto de que en la tarde cierran todo casi todos los negocios de dos a cinco más o menos están cerrados muchas cosas muy muy que ya hoy en día pues las tengo más interiorizadas pero que en ese tiempo se me hacían muy raro y bueno también intenté conocer gente pero bueno ya tendría que hacer un video aparte para contar lo difícil que es conectar con la gente aquí bueno pasaban los meses y me metí a muchos cursos llevé cursos de camarera de estética cursos de cómo buscar empleo de ayudante de cocina que fue el más duro hice prácticas ahí laborales en un restaurante y pues me sirvió para conocer el mundo hostelero en Madrid poco remunerado para lo mucho que se trabaja por cierto en la parte personal empezó a crecer en mí un deseo muy grande por la superación personal empecé a consumir muchos videos de contenido de superación de cómo crear buenos hábitos me gustaba ver mucho videos de psicología de mano de esto empecé a cuidar mucho mi alimentación y hacer deporte iba muchísimo al gym yo tuve ciertos problemas con algunos compañeros de piso y la convivencia no era la mejor ya que había poco espacio en la nevera y por muchas otras tonterías a veces sin madurez de otras personas y pues quizá lo cuenten en algún video madre mía estoy que se me cierran los ojos no sé si continuaré mañana el video pero es que estoy muy cansada no he dormido como les digo estoy despierta 24 horas y el cuerpo me está pidiendo que descanse he ido al gimnasio he hecho todo lo que tenía que saber menos grabar el video que era algo que me había propuesto pero bueno aquí estoy lo voy a hacer ya no no quiero seguir aplazando esto quiero volver a retomar el canal y y ser constante porque creo que es un buen proyecto para mi vida bueno cuando llegó el séptimo mes yo estaba con toda toda la intención de ponerme a trabajar pero había un gran pero se presentaban ante mí muchos dilemas a ver para estar en el piso había una condición que yo no les he comentado tú podías trabajar pero no podías superar tus ingresos a ciento no sé si eran 120 o 122 euros es decir que si tú estabas en el piso recibiendo pues las ayudas si tú trabajabas no podías ganar más de 722 o 720 euros de ingresos porque si tú ganabas así sea un céntimo más así sea solo por un mes ellos te echaban sabes entonces te echaban a la calle no les importaba si de repente solamente te iban a contratar por ese mes te iban a echar una patada en el rabo el mes que venía y te quedabas sin trabajo y sin las ayudas o sea ese tipo de casuísticas no sé si les importa un bledo o si las tienen en consideración pero les da igual no lo sé me parece muy raro que que la gente que redacta todas estas leyes estas propuestas no tengan en consideración eso bueno y la segunda cosa es que después de haber yo obtenido mi primer empleo que estuve muy feliz cuando lo conseguí y terminé muy decepcionada porque fue horrible por ejemplo si yo imagínense que en ese primer trabajo gané 700 euros ¿no? y por A o B bueno yo renuncié pero por A o B dejabas de dejabas perdidas el trabajo ¿no? lo dejabas o te botaban o sabe Dios tú dejabas de percibir la ayuda económica y el de comida y de transporte y de gastos adicionales todo el tipo de ayudas tú dejabas de recibirla ¿por qué? porque habías ganado el equivalente a vivir algo más de tres meses ¿no? porque si te digo que ejemplo la ONG te daba al mes 200 euros para que vivas imagínate si tú habías ganado en ese mes que trabajaste los 700 euros pues podías vivir uno, dos, tres y un poquito más de tiempo sin esas ayudas o sea lo que la ONG pensaba era que tú ibas a trabajar y no ibas a hacer ningún gasto adicional de eso porque pensaban que los 200 euros era suficiente o sea que ellos creen que con esos 200 euros una no tiene un antojito de repente de no sé irse a comer o de renovar sus zapatos o de comprarse unas gafas o de no sé algo que te surja o ya por último de ahorrarlo porque no sé estás sola no sabes qué te va a pasar o sea yo soy muy ansiosa yo quería trabajar ahorrar ese dinero una vez que se me acabaron mis 18 meses poder pagarme una habitación poder pagarme no sé poder tener la tranquilidad de que no estoy como se dice en nada y ya sé que de repente mucha gente dirá que tú querías vivir de ayudas y paguita o cosas así pero es que tengamos en cuenta mi caso yo tenía toda la intención de trabajar pero seamos honestos yo en Madrid estaba sola o sea no tenía nadie ¿saben? y justamente eso fue lo que me pasó a mí yo apenas obtuve mi permiso de trabajo salí a buscar trabajo lo encontré como ya les comenté mi primer trabajo fue en un Foster Hollywood en Aluche una experiencia horrible si quieren que les haga un video pues les hago un video para contarles mi experiencia de mujer bueno dejen en los comentarios si quieren la cosa es que aguanté un mes y medio en este trabajo y yo tenía la ilusión de guardar este dinero para el día que salga del piso o sea de esta ayuda pues tenía un dinerito ahorrado por cualquier contratiempo que se me presentara llegó el fin de mes y quería ir a por mis ayudas y me dijeron no te la damos porque has recibido dinero para que puedas usarlo los siguientes meses y yo me quedé como o sea encima de que tengo la intención de trabajar me premias quitándome las ayudas pues da da como que la y eso era lo que pasó con algunas compañeras que decían o sea su mentalidad era como que prefiero vivir de estas ayudas no voy a correr el riesgo de romperme el lomo para que encima no me puedan seguir dando las ayudas entonces preferían como empaparse de cursos de formaciones y recién ya cuando terminaban pues salir como quien dice más preparadas para encontrar un mejor empleo pero también estaba el riesgo de que no ibas a tener la experiencia laboral que solamente habías estudiado entonces es como que es una situación muy complicada que genera mucho estrés la verdad por las experiencias que he tenido soy muy miedosa mi mente es como que siempre me pone en el peor de los escenarios entonces claro yo decía si me meto un trabajo y al final me tratan mal o están abusando de mí me explotan y yo no me siento cómoda pues me voy pero si ya gané dinero sé que no me darán al final de mes las ayudas entonces pensaba y decía a lo mejor me viene mejor aprovechar todo este periodo de ayudas y formarme más y no arriesgarme a trabajar y no tener nada seguro pero sinceramente no podía estar así o sea necesitaba hacer algo y al menos no sé a nosotros nos daban 274.60 que ya después de esto en el guión lo busqué por unas notas que yo tenía ahí donde hacía mi cálculo y nos daban 274.60 euros era lo que nos daban al mes pues si tú trabajabas bien sin cobrar más de lo normal pues podías ganarte 720 euros al mes para que no te boten el piso y pues hay como un dinerito más de 400 euros es decir que que pues por más que ya no recibí esa ayuda pues había un dinerito extra y yo decidí que a mí me compensaba trabajar y tener ese ingreso porque no no podía tampoco estar sin hacer nada seguí presentando mi CV a varias empresas después de esta experiencia de Foster Hollywood y pues conocí encontré una empresa que cuando fui a la entrevista fue Amor a Primera Vista yo desde la primera vez que fui me visualicé trabajar ahí yo ya había estado en varias cocinas porque había estado en cursos y en formaciones laborales y había hecho prácticas laborales entonces las cocinas de los restaurantes solían ser muy pequeñitas muy ajustaditas con mucho calor imagínense en verano es terrible y suelen ser muy multi servicios o sea el cocinero cuando no tiene nada que hacer lo sacan a la terraza que recoja los platos o a que limpie y bueno no sé no está mal pero digo si estás cocinando y luego te distraen y te tienes que ir y luego vuelves y se te ha quemado me parece que científicamente la mente del ser humano no está hecha para multitareas por eso ocurren muchos accidentes muchos errores ¿saben? no tiene que enfocarse en una sola cosa y de esa manera hacer esa cosa para la que está destinada su atención la hace bien y hoy en día es mucho el problema de la sociedad que queremos que una persona haga el trabajo de cinco personas al mismo tiempo eso no se puede o sea vas a terminar quemando a la persona vas a terminar haciendo que haga todos los cinco trabajos mediocremente a medias no me parece algo sostenible bueno yo dentro de mí como les comento solo decía yo quiero trabajar aquí yo quiero trabajar aquí y creo que fuimos nueve personas en la entrevista y fue una entrevista muy rápida solamente nos preguntaron que queríamos que como nos veíamos y después de casi un mes más o menos me llamaron diciendo que había sido elegida yo súper feliz era un contrato de 16 horas semanales muy poquito menos del medio tiempo pero bueno feliz porque no supera los 720 euros y que era algo un requisito fundamental para quedarme en el piso lo único malo era que era muy lejos demasiado lejos de casa yo tenía que tomar tres metros y un bus y tenía que hacer una hora y media de viaje de ida y de vuelta porque tenía que salir con esa cantidad de tiempo para pues llegar más o menos a mi destino de tiempo y no ser tardado pero yo detesto si algo que detesto es la impuntualidad y la irresponsabilidad yo me considero una persona muy puntual y muy responsable o sea si se me dice a mí nos vemos a tal hora ten por seguro que voy a hacer lo posible por estar a esa hora y es muy difícil que no esté a esa hora bueno igualmente teníamos la posibilidad de hacer horas complementarias es decir que podíamos ganar más dinero ¿no? y cabe decir que no sé cómo serán las leyes hoy en día porque no estoy enterada porque no ya no estoy como muy preocupada por ello porque ya tengo mi contrato indefinido pero en ese tiempo creo que habían contratos en los que no estaban obligadas las empresas a ser indefinidos ¿saben? lo que digo o sea que pues no tenían la obligación de hacer contratos indefinidos entonces para los trabajadores era muy malo porque sinceramente te dejaban en una situación muy vulnerable ya que si ellos como empresario no necesitan personal te echan muy fácilmente sin ningún tipo de justificación ¿no? en cambio hoy en día si tienes un contrato indefinido pues ya no es tan fácil de que te echen ¿no? tienes un poco más de derechos como tal pues a ver igual si te quieren echar pueden hacerlo solo que te tienen que indemnizar y bueno currarse un poco más en los motivos ¿no? o sea presentar un motivo justo por el que te quieren sacar bueno la cosa es que acá también había una cláusula que yo firmé el contrato indefinido por 16 horas semanales pero durante los 6 primeros meses tanto la empresa como el empleado pueden desistir del contrato cuando quieran es decir dentro de estos 6 meses yo un día digo ¿sabes qué? yo ya no quiero venir acá me voy chao y la empresa lo mismo me puede decir en cualquier momento ¿sabes qué? ya no te necesitamos no vengas y pues así de simple no me tienen que dar ningún motivo ni indemnizarme entonces era como que lo mismo que comenté mucha inseguridad porque mi mente me pone en esos escenarios muy muy mierderos ¿saben? como que sentía que estaba muy insegura que en cualquier momento ellos podían decirme eso entonces sentía mucho miedo mucha intranquilidad yo como necesitaba el trabajo pues empecé a esforzarme mucho y a dar lo mejor de mí no porque bueno sí con más intensidad porque necesitaba el trabajo hoy en día también lo necesito y pues igual no sé tampoco era porque lo necesite es porque también creo que es muy honorable de una persona que cuando se mete a un trabajo pues lo haga realmente bien ¿no? y que lo disfrute que o sea que vaya con ganas de trabajar ¿no? o sea no sé para mí es algo que quizá como he vivido en un país en el que se me negó ¿no? esa posibilidad yo lo valoro mucho o sea sobre todo un trabajo como en el que estoy que dentro de todo me gusta muchísimo entonces algunas personas me comentaban y me decían que siempre acepté las horas complementarias porque así me iba a crear yo una imagen de ser una persona que está dispuesta a trabajar que sí que pueden contar conmigo ¿no? y eso es muy importante sobre todo en un inicio porque si es verdad que si tú como jefa ves a alguien que te acepta las horas complementarias que siempre está disponible pues dices ah esta persona quiere trabajar esta persona me puede servir entonces dices si tienes que escoger entre 10 personas a 5 pues dices ah escojo a la chica que más voluntad tiene que siempre quiere venir a trabajar porque sé que va a venir no vas a escoger al que nunca te aceptan las horas complementarias evidentemente porque te da una impresión de que no quiere trabajar o de que no va a estar disponible cuando tú lo necesites entonces para mí era muy importante dar esa imagen de estar dispuesta y ya aquí les digo las horas complementarias no son obligatorias es decir que yo no estoy obligada a tomarlas yo a la semana en ese entonces tenía que trabajar 16 horas si ellos me ponían como jefes oye puedes venir yo les puedo decir no no puedo venir por x y motivo pero yo honestamente me moría de ganas por venir así sean no sé 45 horas semanales porque de verdad necesitaba el dinero y aquí entraba otra angustia porque siempre estaba con temor de aceptar las horas complementarias por no pasarme a final de mes de este maldito presupuesto de los 720 y tantos euros que no podía superarlos entonces estaba todo el rato diciéndoles por favor a mis jefas no se olviden de que no me pongan tantas complementarias porque a fin de mes no puedo pasarme de esta cantidad de dinero porque me sacan del piso y al mismo tiempo con el miedo de si no les acepto pues a lo mejor no me voy a crear esa imagen de ser buena trabajadora y al final no me van a dejar quedar o me van a decir en cualquier momento que me vaya porque va a entrar otra persona que de repente sí que les convence más mi mente estaba hecho muy estaba muy estresada ¿saben? y es injusto porque de todas las personas que estábamos ahí en el piso ninguna sinceramente por esta razón quería trabajar había bueno habían otros también que sinceramente no querían trabajar porque no no les gustaba eran ociosos al final han pasado muchas más cosas de todo esto esto es como una síntesis de todos estos meses que han pasado pero sobre todo de la síntesis de hasta cuando encontré el empleo ¿saben? es un empleo con el que en general estoy muy contenta porque me ha permitido hacer lo que nunca pude en Perú en Perú tener un salario digno con los mismos derechos laborales que mis otros compañeros un lugar donde puedo trabajar en paz sin que mis compañeros estén insultándome o burlándose de mí donde no están jodiéndome por entrar al baño al que entro en fin he podido poco a poco organizar mi vida no es perfecto el trabajo hay cosas con las que no estoy conforme pero sin duda no se compara con ningún ningún empleo que pude haber tenido en Perú en verdad hoy puedo soñar con muchos proyectos para mi futuro que ya les iré contando en este canal y pues si les ha entretenido la historia de esta inmigrante trans deja un like comenta cómo es la vida de las mujeres trans en tu país suscríbete y activa la campanita de notificación para que te avise cuando suba un nuevo video y pues bueno les mando un beso y nos vemos en el próximo video bye